Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Ayer tuvimos el episodio de los panes, que es el episodio cuando Jesucristo multiplica el pan y el pez y da de comer a más de 5.000 personas. ¿Y cuál es ese episodio? Ya lo entendiste tú. Es el episodio que viene junto con Jesús caminando sobre el agua. La iglesia siempre nos los pone juntos porque pasaron juntos uno en la mañana y uno en la noche, como pasan juntos siempre en la misa el agua y el vino y el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y estos milagros son eso para decirnos Jesús que puede hacer lo que quiere con el pan y con su cuerpo y por eso está en el pan y está en el vino y está en la Eucaristía, porque hace lo que quiere con su cuerpo y con el pan. Y vemos hoy que Jesucristo los observa desde lejos. Si hay una tormenta y nubes y hay oscuridad, ¿y cómo es que los vio Jesús que estaban batallando contra las olas? ¿Y dónde están los apóstoles? Los apóstoles están en medio del lago donde se juntan las olas y las nubes y hay oscuridad y relámpagos y su única seguridad es muy pequeña, que es una barquita, una barquita que está zarandeada por las olas y en cualquier momento se puede hundir y morir. Y no ven el horizonte y no ven la orilla de la playa y están asustados. Y sobre todo esto viene un fantasma, Jesucristo. Imagínense, una figura luminosa que se acerca y lo ven y todos lo ven y están espantados porque se juntó el espanto de la tormenta con el espanto del fantasma. Y Jesucristo viene y les habla. ¿Y qué está pasando aquí? Que Jesucristo se sube a la lancha y calma la tempestad. Y nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida. Hay momentos en que se juntan muchas cosas y todo es oscuridad y relámpagos y estamos llenos de ansiedad y de miedo, con un temor que no nos da paz. No tenemos seguridad porque estamos en medio de una enfermedad que es terminal, que después de esto viene la muerte. O estamos en una situación que vamos a perder la casa. O estamos en una situación familiar donde no es familia, sino eso es un campo de batalla. Y estamos preocupados por tantas cosas. En el trabajo, la gente, la sociedad, la pandemia, y todos son olas que nos están golpeando. Y no vemos más que fantasmas. No vemos a Dios, no los sentimos. Pasa y no nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que juntar el pan y el cuerpo, el vino y la sangre, la multiplicación de los panes y Jesucristo caminando sobre el agua. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir con Jesús. Él está cerquita. No es que está caminando sobre nuestra tormenta, es que nos espera en el sagrario. Jesucristo está en la Eucaristía. Una persona que acude a misa y en lo posible va a misa todos los días y el domingo nunca pierde su misa, tiene una seguridad en medio de esas tempestades que son participación del Calvario, que nos llenan de gracia y de paz, y que entendemos el sentido de la cruz y de las tormentas y los sufrimientos y no estamos espantados porque siempre tenemos a Jesucristo dentro de la barca, dentro de nuestro corazón, porque comulgamos, porque vamos a misa, porque lo visitamos en la Eucaristía. ¿Ya entendiste tú el episodio de la multiplicación de los panes que nos dice Jesús aquí? Y el Espíritu Santo nos pregunta, ¿ya entendiste? Y entender no es decir, sí, ya entendí que el pan y el cuerpo y el vino y la sangre es lo mismo. No, lo que tenemos que entender es que Jesucristo se quedó con nosotros, porque sabe que las tormentas no van a parar. Van a venir una tras otra. Y son escalones para unirnos a Jesucristo crucificado. Y eso es la misa, es la presencia del Calvario, donde Jesucristo nos da seguridad, nos da su cuerpo, nos da su sangre. No para verlo pasar y que se suba y esté en nuestra casa, sino para comerlo, para alimentarnos, el alimento que nos da fortaleza. Así que si tú quieres estar espantada y espantado, si tú quieres vivir en la angustia, si quieres que tu oración sea solamente petición y petición, que te quite tu enfermedad, que te quite tu dolor, que te quite tus problemas, que te dé dinero, que te arregle todo. Y es pedir y pedir, pues qué bueno, por lo menos le hablas. Pero que sea tu oración llena de confianza, de esperanza, como alguien que vive con Jesucristo, que trae un cielo en su corazón. Y fuera de su alma puede haber todas estas tormentas y pecados, injusticias y desastres, pero ahí está Jesucristo, en medio de la oscuridad y de la tormenta, iluminándonos con su presencia. Y es posible eso, si es posible. Lo vemos en la Santísima Virgen, lo vemos en los santos, y lo vemos en tanta gente que ahora en este momento ha hecho un esfuerzo muy grande para levantarse temprano y ir a la iglesia, porque evalúan a la misa como el regalo más grande que nos dejó Jesucristo, el fruto de su pasión y muerte. Así que vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos dé fe, que el Espíritu Santo nos fortalezca, que nos enseñe cuál es su voluntad y que nos explique, ilumine nuestra mente, nuestra conciencia para valorar todos estos regalos inmensos, infinitos que la misericordia de Jesucristo nos ha dado. Y vamos a hacerlo pidiendo unos por otros en esta misa, por todos ustedes que están en esta tormenta, sufriendo tanto, pero unidos a Cristo, dándole valor a su oración y a su sacrificio. Aliméntate reflexionando con la palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!